¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Paxi y el día de hoy vamos a hacer el tag de las canciones y para eso tenemos a Eddie que me va a estar preguntando. ¡Hola! Y aquí está. Y este look de ojos lo verán en un lunes de maquillaje. Bueno, y sin hacer más larga la introducción, ¡vamos a empezar! ¿Canción favorita? Es la de Miroti de Don Banshinki. Les diría el año, pero no me lo sé, pero es de mis grupos favoritos cuando a mí me gustó mucho el K-pop y el grupo se llama Don Banshinki o TVXQ. Y es la de Miroti. ¿Canción que odias? Odio la del Taxi de Osmani García. En verdad fue tan sonada y tan reproducida y no me gusta la letra y no me gusta nada de ella. No, no me gusta. ¿Canción que te pone triste? ¿Canción que me pone triste? La de Agua de Jaraba de Palo a Palo. Agua de Jaraba de Palo a Palo. Yo no quiero ser tu amiga, si yo por ti daría la vida. Esa canción me pone muy muy triste, no sé por qué, pero siempre la escucho y me da ganas de llorar. ¿Canción que te recuerda a alguien? ¿Canción que me recuerda a alguien? La canción que me recuerda a alguien es la de Beauty Tomorrow de Super Union. Es otra banda de K-pop que yo conocí cuando estaba más joven. Y no sé, como que habla de un amor que... imposible. Entonces, no tuve amores imposibles, pero no sé, como que me recuerda a un momento específico de mi vida. Y una persona en específico. ¿Canción que te pone feliz? La de Bayo de Don Banchinki. Es la de... Esta canción tiene una letra muy bonita porque habla de su... Y el grupo me encanta, o sea... ¡Me gusta! ¡Crecí con ellos! Sí, me encanta la de Bayo. ¿Canción que te recuerda a un momento específico? Vale más un buen amor que mil costales de oro. Es la de Vicente Fernández, ¿no? Es de Vicente Fernández, ¿vale un buen amor? Es una canción de... Está muy bien. ¿Canción que te sabes perfectamente? La de esta cobardía de Chiquete. Creo que sí se pronuncia bien. Y es... Esa, me encanta. ¡Me la sé toda! ¿Canción que te hace bailar al momento? La de Los Ángeles Azules de Suelta, el listón de tu pelo, desvanece el vestido... Y ya no me la sé, pero esa me sé cantar. Sí. ¿Canción que te pone a dormir? ¿Canción que me pone a dormir? El Princes de Don Banchinki. Es una canción que... Me pone a dormir porque está como que la cantan... No está, la cantan en acapella. Y... No, no, no sé de mi corazón, pero... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi hermana lo hace mejor que yo. No, no pude hacer un corazón. Lo siento, les he fallado. Sí, es la de Lier Prince de Don Banchinki. ¿Canción que amas en secreto? Canción que amo en secreto. Apuesto que puse una de Maluma. Y es la del préstamo. Es la del préstamo. ¿Cómo va? No lo vato. Lo prendo. Ya me entiendo. Sí, me gusta mucho la de esta, está muy bien. ¿Ya qué te encantaba y ahora odias? La de... Ay, ¿cómo se llama esta? La de Luis Fonsi y la de... Despacito, quiero que me digas cosas al oído. Ya, me encantaba. Me encantaba ese ritmo. ¿Canción de tu infancia? ¿Canción de mi infancia? Yo crecí con Belinda y en ese tiempo cantaba la del zapito. Vamos a bailar, el baile que baila, el baile del zapito. Todos deben brincar un paso para adelante, hasta gané un concurso con esa canción. ¿Qué estás escuchando en este momento? Canción que no estoy escuchando ninguna canción en este momento, pero la última canción que escuché fue la de... José Napoleón. José Napoleón, la de... Sí, es Napoleón, ¿no? Pero escuché la de... Ay, ¿cómo se llama? Algo de verdes. No me acuerdo, pero es una canción de José Napoleón, se la voy a poner para que me escuchen. Esa es la última que escuché. ¿Eso? Y bueno ya, eso fue todo. Espero les haya gustado. Y aquí está Edith. Hola, hola. No olviden pasar a ver su video de las canciones que ya le gustan. Y no olviden suscribirse, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.